Entonces Kevin, este, cuéntame un poquito cómo fue cuando usted estaba en la hielera y le quitaron a su hija. Pues, sí, como le digo, que ahí le tuvieron tres días en la hielera y a mí, pues, no me dejaban comida para la niña, solo me daban dos bolitos y, pues, la verdad a mí ya se los comía a los dueños. Yo lo probaba fue que herida es mi hija, ¿me entiendes? Yo tuve tres días ahí cuando ya a mí me llamaron, que ya me, supuestamente, me iban a llevar. Yo les dije que yo no les iba a dejar la niña, que por qué no la iban a quitar si ella solo tiene 18 meses, está muy pequeña. Y ellos me dijeron que no, que se la hiela, que no, que ellas la iban a poner ahí, que la iban a poner en una casa rara, no sé. Pues, yo les dije que no, que yo no sé la ciudad, pues, ellos llegaron y llamaron más refuerzos, como cinco de ellos. Y, pues, la verdad que la fuerza me la quitaron, me agarraron, me la quitaron y después me quedaron en el piso y me pusieron a mi esposa. Yo les dije que tan siquiera, que me dejaran dar las besas a mi niña, tan siquiera, para decirle a Dios. Y, pues, me levantaron para mi esposa, le dijeron a mi niña, y, pues, mi niña me pusieron a llorar. Y yo también, pues, nada, o que mi niña, a mi niña, a sus pequeñas. Y, pues, esto es una verdad de ahí, ya no supe nada de lo que estaba con ellos. ¡Gracias! ¡Gracias!